¿Cómo se ha creado el edificio de un edificio de un edificio de arquitecto? El Marisabel lo hizo con el arquitecto Villagrán. En fin, la verdad es que a través de toda esa historia, realmente él siempre tuvo esa visión de crear un despacho de arquitectos que fue cambiando un poco la visión, obviamente, como fue pasando el tiempo. A él le gustaba mucho ir allá a mi restirador. Mi restirador estaba hasta el fondo del taller. Y le gustaba mucho porque le gustaba platicar y anécdotas, cosas en común. Le gustaba verme dibujar porque la verdad yo dibujaba muy bien. Es por eso que me llamaron y tuve la dicha de estar con ellos. Bueno, para mí la familia sordo siempre fue muy cercana desde mi niñez. Yo fui compañero de uno de los sobrinos del tío Juan. Por eso yo le digo tío Juan, porque no me dejaba que le dijera yo señor. Desde chiquillo. Yo tendría siete, ocho años cuando conoció al tío Juan. Sí, para mi padre siempre, él siempre pensaba, más que fuera una frase, él todo lo relacionaba con el espacio interior. O sea, él realmente la parte que más le gustaba era que a través del espacio interior fuera el que marcara el resultado exterior. Y que a través de ese, pero él por ejemplo no proyectaba normalmente, la mayoría de gente proyecta en planta. Y él muchas veces proyectaba en corte. Entonces eso era muy, porque a él le gustaba mucho la parte del volumen y del espacio. El arquitecto sordo, don Juan, era magistral. Él usaba un lapicito de este tamaño. Y lo traía y cualquier cosa, mira nomás, Chema aquí, con una línea, con una palabra, corregía cualquier plano que estuviera haciendo. No yo, sino todos los demás compañeros y sus arquitectos asociados. Pero entonces como que todos éramos cercanos. Y al mismo tiempo, el tío Juan, yo me acuerdo que una vez me pidió que por qué no veía ahí una cosa de un vestíbulo. Pues yo me sentí fundamental. Y no me salía nada. Y llevaba yo crocs y crocs, ya llevaba como dos días. Y dije, va a pasar el tío Juan y me va a poner como chancla. Pasó y le dije, tío, pues es que no me sale nada. Dice, porque no eres tan bruto como pareces. A ver, ¿por qué no has...? Me dio dos o tres tips. Todo se arregló. De hecho, ese hall se hizo así. Era de un edificio pequeñito. Pero para mí fue una gran enseñanza. Que experiencia mata a ganas. Ganas pueden ser muy sanas, muy de juventud. Pero si no se juntan con la experiencia, no caminan. Pero yo era medio contrera siempre. Como que... Mi padre tenía como que... Desde chico me regalaban, o sea, de Navidad o de... O sea, Santa Claus, si me traía algo, ¿me entiendes? Me traía lápices, crayolas. Yo quería coches y... Ya sabes, pero siempre me traía algo de armar, de esto. Siempre eran cosas relacionadas con la creatividad. Entonces, se iba a hacer precisamente para el Mundial de Fútbol un centro de prensa. Ese proyecto fue muy importante porque justo mi padre muere el 13, el 12 de marzo de ese año. Y entonces, justo yo le estaba platicando que había tenido una reunión con Emilio y que estábamos viendo si podíamos hacer el centro de prensa. Mi papá me dijo, yo creo que está muy difícil que te den ese edificio. Para mí eso fue un gusto muy grande. Yo no tuve nada que ver. Pero el poder decir que era una gran obra y al tío Juan eso le llenó muchísimo y que Javier hubiera podido tratar, si no de igual a igual, sin agacharse, a los clientes que eran muy difíciles porque eran poderosos, ¿no? El asunto es que afortunadamente tuve la suerte de que Emilio Azcárraga me tuvo la confianza, me dio el proyecto. A él le gustaba mucho la gente joven, apoyar a la gente joven. Entonces, tuve ahí mi oportunidad y la verdad que en el fondo, gracias a ese proyecto, a partir de ahí mi carrera, porque fue como el primer proyecto que ya hice solo. Ese fue el arranque de Javier. Y de ahí pues empezó a moverse y ya sabe, igualito al papá. Nada más que con más intensidad. Digamos que ya no intervino mi padre y que además lo terminamos en ocho meses, luego se volvió el Centro Cultural de Arte Contemporáneo. En fin, tuvo una serie de cosas interesantes. Y además que también una de las más grandes fue que realmente creó una gran amistad entre Emilio Azcárraga y yo. Yo me acuerdo mucho que las primeras veces que yo platicaba con Javier, él me decía que su intención era crear una institución que trascendiera a las personas. Es decir, él no pensaba en el despacho de Sordo Madaleno o de Javier Sordo. Él pensaba en hacer algo que cuando él se retirara o nuestra generación se retirara pudiera seguir y cuando los hijos y mucho más adelante. Esto obviamente pensado como un tema de crecimiento profesional en todos los sentidos. Y yo creo que algo que es muy de reconocer es que después de 34 años podemos decir que se mantuvo en esa línea y que lo ha cumplido. Realmente yo reconozco ahí que lo que se dijo hace treinta y tantos años es lo que está pasando hoy. La verdad es que desde Proyectos 1, cuando empecé la carrera, siempre le enseñaba mis trabajos. Y siempre él también entendiendo mis capacidades cuando vas en Proyectos 1 son distintas. Y vas tú creciendo tus conocimientos y todo eso. Pero la verdad es que siempre fue un apoyo al 100%. Yo creo que todos sus comentarios siempre buscaban algo positivo. Pero sí, siempre había una retroalimentación y siempre platicábamos mis proyectos. Nunca hubo una recomendación como tal y el consejo siempre fue que fuéramos lo que quisiéramos ser. Que no había ninguna presión ni por ser arquitecto, ni por trabajar en la empresa. O sea, que cada quien hiciera lo que últimamente quería. Y yo creo que eso fue lo que al final cada quien fue escogiendo y todos sacamos aquí de diferente manera, pero sin presión siempre. Pues mira, mi papá siempre fue muy neutral en mis decisiones. La verdad nunca me presionó a ser arquitecto. Él siempre su mensaje fue haz lo que te guste hacer. Y eso también me motivó mucho a hacer arquitectura. Porque yo creo que hay muchos casos en donde cuando tú presionas a tu hijo a hacer algo, puede agarrar otro camino. Entonces a mí él me fue enseñando la arquitectura sin presionarme a ser parte de ella. Entonces él siempre me mencionaba que para él era lo importante, era que yo escogiera lo que me gustaba. Y pues básicamente así fue. Yo nunca tuve una particularidad o una frase que él me impuso para ser arquitecto, sino que yo mismo decidí buscar ese camino. Pues mira, yo creo que lo que sucedió con mi padre es que son historias continuas, no son fragmentos de historia. O sea, yo creo que los últimos cuatro o cinco años de mi padre, yo estuve muy metido con él trabajando. Y esos cuatro o cinco años pues tuve yo mucha influencia sobre lo que pasaba en esa época, aunque eran obras de Juan Sordo, ¿me entiendes? Y luego, cuando empiezo yo, obviamente es un poco lo mismo, pero yo voy desarrollando todo lo que aprendí con él o lo que entendí del quehacer arquitectónico con él. Lo voy desarrollando y luego un poco, pues ahí, ¿me entiendes? Entonces, voy trabajando con mucha gente que ha estado mucho tiempo conmigo, como Chema Sarazúa, como Jorge Isaías, como Humberto Mendoza, en fin. Gente que llevan muchos años con nosotros y que conmigo realmente fuimos desarrollando este lenguaje. Y luego vienen mis hijos, que entran más jóvenes también, con nuevas ideas. Y entonces también te hacen una cimbra de de repente meter, oye, ¿y por qué esto y por qué no aquello? Y la discusión esta. Y yo creo que yo, como te diré, yo fui evolucionando dentro de la arquitectura lo más que pude. Pero también entiendo que a partir de cierto momento la arquitectura ha agarrado una velocidad mucho más, ha sido mucho más rápida en los últimos años que antes. Antes evolucionaba mucho más despacio. Hoy es casi, casi que en un santiamén ya estás en otro lado, en toda la tecnología, en la forma de pensar, en el diseño. Entonces yo creo que esa parte, yo me veo como, pues te voy a decir, como un vehículo, como un pasajero en una época el que durante ese periodo mantuve la nave en curso. Organicé que se dieran las oportunidades, ¿me entiendes? Para que las siguientes generaciones pudieran seguirlas. El despacho yo creo que han hecho grandes cambios, digo ahí mis hermanos y mi papá, yo lo veo cada vez más internacional. Antes era un despacho muy reconocido, pero muy a nivel local. Últimamente han entrado, ganado concursos a nivel internacional, por lo que creo que sin duda va en un buen camino. Y esperemos que eso se siga madurando y que siga llegando a ser un despacho totalmente reconocido internacionalmente, con muchas obras en el extranjero. Yo creo que hoy tenemos un sordo magdaleno muy distinto al que yo, con el que yo empecé. Hoy tenemos un sordo magdaleno mucho más fuerte. Tenemos un sordo magdaleno con muchísima experiencia. O sea, porque la cantidad de proyectos que yo he tenido en mi vida oportunidad de ver y de saber. Y luego tengo también la suerte de tener a mis hijos, que ellos se están empujando en otros. Siempre, como yo les decía en el Hotel Presidente, que llegaba a decirle a mi papá, oye, esto no me gusta y esto está mal, acá también no se cansan de decirme, oye, esto no y esto no sé cuánto. Entonces yo creo que esa comunicación y esa confianza, pues yo creo que a sordo magdaleno ahorita lo encuentro probablemente en uno de sus mejores momentos. Estamos haciendo proyectos creativamente, estamos haciendo proyectos en el exterior, estamos haciendo proyectos en Bangkok, estamos haciendo proyectos en Estados Unidos, en Colombia, en Sudamérica, en fin. Tenemos una serie de proyectos, hemos concursado en Saudi Arabia, en fin. Tenemos una serie de proyectos muy interesantes que nos ha dado una visión también. Y a través de el haber hecho toda esta parte de promoción y de desarrollo y de todo, obviamente nos dio un panorama muy grande de qué sí funciona, qué no funciona, qué opera, qué no opera, qué camina, qué materiales sí, qué materiales no, cómo debe de ser la vida. Y la realidad es que somos un despacho que creo que también una de las grandes cualidades que tenemos es que como te manejamos el proyecto de una casa extraordinariamente bien, te manejamos un proyecto, un megaproyecto enorme. O sea, y los dos tienen una importancia brutal cada vez que haces uno. Una casa puede ser maravillosa y puede darte muchísimos años de satisfacción por haberla diseñado. Y así mismo un proyecto, o en mi caso, por ejemplo, la Iglesia de Santa Fe, la de Mons. Escribá, para mí es una satisfacción porque me recuerda ese proyecto de mi padre que fue tan, para mí, tan importante en mi vida y que como que de repente también me dio la oportunidad de hacer algo que no era negocio, sino que era espiritualidad, era otra cosa. A mi abuelo Juan nunca lo pude conocer. Tristemente se murió en el 85, yo nací en el 91. Pero creo que a través de su arquitectura lo he llegado a conocer un poco. Y creo que eso ha sido muy, muy enriquecedor y solo me queda decirle y darle las gracias por hacer esto y empezar a generar este camino que ha sido Sordo Magdaleno y empezar este camino. Y creo que solo me quedan palabras de agradecimiento y de respeto hacia el talento nato que tenía. Y de mi papá yo creo que siempre que nos ha dejado ser, nos ha dejado equivocarnos, nos ha dejado también proponer. Creo que eso es muy importante, porque eso yo creo que es el sentimiento que tienes que tener hacia tus hijos. Tienes que dejarlos ser, dejarlos equivocarse. Y creo que mi papá en eso ha sido excelente. Y también lo único que me queda decirle son palabras de agradecimiento. Todavía va a ser muchas obras. Ya gente como yo, por edad misma, o sea, por naturaleza, nos queda muy poquito, si no es que casi nada. A Javier todavía tiene un camino muy grande. Bueno, porque hay muchas felicidades. Este, la verdad, nos hubiera encantado que, digo, de principio conocer a mi abuelo. Este, pero eso ya que no se pudo, pues felicitarlo. La verdad que nos quedamos muy contentos de ver todas las obras que hizo, el talento que tenía. Y, pues, a mi papá igual, que felicidades se lo merece. Este, por tantos años de dedicación y esfuerzo. Y, pues, que estamos muy orgullosos de los dos. Realmente lo que yo quisiera decirle a Javier es una felicitación muy sincera, un gracias desde el fondo de mi corazón. Porque creo que todo esto que está pasando ahora se lo merece. Entonces yo lo que diría es felicidades, Javier. Adelante, falta mucho por hacer. Todo lo que has hecho está bien. Y seguramente lo que viene va a ser mejor aún. Un abrazo. Pues, mire, yo lo veo realmente muy ad hoc, ¿no? Porque realmente la escuela que dejó Don Juan, pues, ahí está, ¿no? Y lo que Javier está haciendo, pues, también ahí está. Entonces me parece muy bien pensado eso. Y que, claro, ya Don Juan in Morton, pero con Javier en vivo, me parece que esa dualidad es muy buena. Yo los felicito por eso. Pues, pues, muchas felicidades por esa trayectoria. Creo que los dos han sido grandes, grandes arquitectos y grandes personas que le han aportado mucho a esta ciudad y al país en cuanto a su manera de ver las cosas en su visión inmobiliaria, en su visión de transformación de ciudad. Y, obviamente, bueno, pues, a mi abuelo, como ya no está por aquí, pero, pues, obviamente hubiera sido un gusto conocerlo, en tener una relación con él. Pero creo que a partir de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos entendido y todas las anécdotas que hemos oído de él, creo que está muy cerca aquí de nosotros. Y a mi papá, obviamente, decirle también que muchas felicidades y muchos más por este premio y que vengan muchos años más de buena arquitectura y de buen trabajo.